Llegaste a mí como un sol Ahora estás tú, todo es perfecto en verdad Nada tengo que inventar, eres vida, eres más De lo que siempre soñé, necesito de tu fe Para entender cómo me cambio de piel Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo explicar al corazón Que no hay peligro al creer en este amor Cómo se puede romper El miedo eterno a caer Cómo le puedo enseñar a la razón Que equivocarse es humano Y es necesario el dolor Ven, ayúdame a aprender Cómo me cambio de piel Vuelvo a comenzar soñando despierta Últimamente estoy tan incierta Apenas puedo conversar Tropezando al caminar No es difícil continuar viviendo así Para la frente a ti Siento tu mirada Mi cara siento sonrojar Avergonzada Sin tu amor no quiero estar Pero a tus ojos no puedo mirar Y solo puedo suspirar Cuando tú estás Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Que nada, nada, nada puedo hacer Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Así Me enamoré el corazón No tiene solución Me enamoré Me enamoré No te vayas a pensar Que es mi primera vez Te lo puedo asegurar No vuelve a suceder Cuántas veces yo jugué Pero de ti me enamoré Y juro que siempre estaré Cerca de ti Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Mira que no te fui Que nada, nada, nada puedo hacer Me enamoré otra vez Te enamoré el corazón Así Te lo hago el corazón No tiene solución Me enamoré Tu mamita siempre serás fría Tu papi chándate Te amará todo el día Y ahora no estrapado Sabrá todo el mundo Lo que siento con ti papita Sin ti y estás confundo Y ahora como te digo Que no te da solución Pero no para siempre Sin vacilación No tiene solución Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez Mira que no te fui Que nada, nada, nada puedo hacer Me enamoré otra vez Me enamoré otra vez He perdido el corazón Así Te lo hago el corazón No tiene solución Me enamoré Me enamoré Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslavo Y en tu escalera un peldaño Aquí no le importa pisar Ni hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú, solo tú Eres tú, solo tú Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarte Y duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole Mi vida Tú querías tú, amabas Es que no sabes querer Mientras se le confiabas Es como otra mujer Pero no importa Esto se corta Dale vuelta a la página Y empieza otra vez El hombre que te engañe No merece el cielo No lo mire No le hable Si empieza de cero Ahora busca consuelo Porque ella pierde el cielo Solo dile papito pa' ti la ley del hielo Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Y no lo quise ver No lo pude comprender Pero de ti A yo me enamoré Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Ahora busca consuelo Porque ella pierde el cielo Solo dile que ya fuiste Ya fuiste Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Y ahora yo vivo pensando Vivo pensando y soñando En otro querer Cielo Torres para ti Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme Lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo feliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podría olvidarte Que después de ir a rotarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Lo que nunca imaginaba Ya te olvidé Ya lo logré Ya lo logré Ya te olvidé En mi mente Tú siempre estabas Ya te olvidé Y te lo dice Bailín Con mucho swing Ya te olvidé Oye muchacho Ya te olvidé Los metales de la salsa Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Ya te olvidé Ya me atrapaste Música ¡Gracias!